Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a escuchar música de Guatemala, a escuchar esta banda centroamericana de rock que la neta trae con qué. Yo ya los había escuchado, ya he escuchado una pieza, pero esta canción que viene me la recomendaron demasiado, se llama Como Un Duende. Vamos a escuchar una versión completamente en vivo, ya lo he dicho antes, soy fanático de las versiones en vivo, pero esta no es cualquier versión en vivo, es una versión con sinfónica. Esta canción la sacó Alush Nahual en Alto al Fuego, tengo entendido que es el nombre del álbum, en 1987, todavía ni siquiera yo nacía. Fíjate nada más, cuando Alush Nahual pues ya andaba sacando buena música, una banda que es reconocida en todo Centroamérica y más partes del mundo, ¿por qué no decirlo? Yo los conocí por ustedes, por mis carnales chapines que siguen este canal, así que vamos a escuchar ya sin más preámbulo de qué se trata esta rola. Vamos a ver qué tal, ok, como un duende se llama la pieza, lo escuchamos, yo estoy listo, yo estoy listo, vamos a escuchar un buen rock para relajarnos en este bonito día. Les mando un abrazo hasta bonita Guatemala, hasta la bella Guatebella, vamos a ver qué tal con esta canción Como Un Duende. Un auditorio repleto, un auditorio que no cabe ni un alma más por ahí. El suspenso que nos regalan las cuerdas en este momento es magnífico, es único. Esos remates de timbal upá. El suspenso que nos regalan las cuerdas en este momento es magnífico, es único. El suspenso que nos regalan las cuerdas en este momento es magnífico, es único que nos regalan las cuerdas en este momento es magnífico, es único que nos regalan las cuerdas en este momento. Con ese beat agresivo y te prende, te enciende rápido, ¿no? Unos beats muy al estilo cuinescos en algunas rolas que, güey, claramente lo escuchas y luego, luego empiezas como una onda agresiva de que a huevo, güey, a huevo. Te empiezas a agarrar fuerzas, quién sabe de dónde, ¿no? Imagínate en vivo, disfruta. ¿Has visto a esta banda en vivo? Comenta por acá. O si estuviste en esta grabación, estaría cabrón. Estaría muy cabrón. Esto seguramente fue en algún auditorio de allá de Guatemala, ¿no? Yo creería que sí, está lleno. No, se ve que es una banda muy querida por su país. No, se ve que es una banda muy querida por su país. La gente estaba esperando esa pieza, ¿eh? Si están muy, muy gruesos, tocan muy cabrón. No, se ve que es una banda muy querida por su país. Se fijan, se fijan cómo no baja la guardia. La canción sigue en el mismo matiz, con la misma intención, ¿no? Agresiva la rola de pe a pa, papi. ¡Ay, qué raros cortes! Pam, 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 pam. Ahí ya, fíjate cómo rompió. Estaba un beat, pats, pats. Ya con este cambio en la tarola, con el beat ya un tanto diferentito, ya relajó un poquito. Tenía que sufrir este cambio, ¿no? Qué bonito se escucha, me gusta. Y es que no es para menos una presentación tan chingona, no puede ser para menos. Güey, están llenando un auditorio, güey. Se ve un auditorio bastante, bastante grande. Soy malísimo para calcular. Me voy a atrever nada más porque no tengo nada que hacer, pero los quiero anticipar. Soy muy malo, pero, ¿qué serán? ¿Diez mil personas que habrán en ese auditorio? O tal vez más, tal vez menos. Yo estimo eso. No sé, pero se ve la gente prendida. Capaz si fue la canción típica, ¿no? ¡Adiós, nos vemos! Se van. ¡Otra! Sabiendo que este es el éxito con el que se tienen que despedir. No sé, me suena que sí un poco. Traen un ambiente muy perro. La figura del bajo también. Su única fortuna son sus sueños de papel. Me pide hoy al sol. Que el día venga ya. Es hombre y no un duende. Viva el mundo nada más. Tan solo un mundo. Un solo mundo. Te dejan el tercero nada más. Y cabrón se oye con toda la orquesta, güey. No sé cómo se llaman esas figuras. ¿Qué está haciendo el violín, no? Los disminuidos ahí mamalones. ¿No les da la vibra un poquito el carnal que canta? A ver, no quiero comparar, luego se me echan encima. Simplemente se me afiguró ahí un poquito su nivel y calidad vocal con Miguel Ríos. ¿No? Un poco, ¿no? Con el español. Miguel Ríos ahí tiene como la intención de Miguel Ríos un poco. No digo que lo esté imitando, que sea idéntico. No, simplemente... Ah, mira, poquita similitud a Miguel Ríos. Se me afiguró. Muy bueno, Miguel, soy súper fan. Tiene mucha presencia el carnal. Y es muy afinado, ¿eh? Hay que decirlo. Es muy afinado. Ya va a terminar por lo que estoy entendiendo. De pie, güey. Yo estaría llorando ahí, ¿eh? Qué cabrón. De pie la gente, güey. Con esas se despidieron, casi estoy seguro, güey. Muy bien, muy bien. Muy bien, apa. Bien lograda la melodía. Gran banda. Es una de las consentidas no solo de Guatemala, sino de toda Centroamérica. Y no es para menos. O sea, es una banda que ya tiene sus años trabajando y trabajando. Han conquistado muchos corazones. Chapines, corazones ticos, panameños, del Salvador. También han tenido mucho éxito en toda, en toda Centroamérica. Por supuesto, hay que decirlo. Amigos, probablemente esta sea la favorita de muchos. Comenta aquí abajo de esta banda cuál es tu canción preferida. Y si este show hace cuánto se realizó. Porque, a ver, se subió. Aquí les digo. Esta pieza se subió en el 2013. Pero parece que fue, fíjate, fue grabada en junio del 2010. Uno de los mejores éxitos de Aluge, compuesto por Oscar Conde. Los niños de la calle a veces no se les percibe como personas reales. Sino que como si fueran duendes. De esto trata. Y ojo, a mí me faltó mucho. Y siempre me pasa porque, pues como músico, me voy... Antes que la letra, que súper es importante, obvio. Pero me voy mucho por lo musical. Y las letras casi que las dejo en segundo plano. Pero esto habla de ello. 100% recomendada. Dejen acá, abajito, en los comentarios. ¿Qué otra canción de esta banda? ¿O qué otra banda similar de este nivel? No podemos irnos para abajo, amigos, ¿no? Nada que abajo de Alush Nahual. No. No. Vámonos para arriba. No podemos escuchar algo, algo, este, más abajo que estos carnales. La vara está alta, decimos. La vara está alta porque lo han dejado alto estos amigos de Alush Nahual. Vámonos con más en otro video. Gracias por quedarse hasta el final. Yo soy César desde México. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Cuídense mucho. Pura vida. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye, bye.